Policía Nacional inauguró este viernes en el municipio de Nandaime el Centro de Atención a la Ciudadanía Número 40, lo que significa mayor acercamiento de los diferentes servicios que desde este centro se brindará a las familias de esta zona del país. Hoy estamos inaugurando un kiosco que va a dar 16 servicios y que ya no en Nandaime ellos nos vamos a ir a Granada. Nos va a quedar a un paso. Eso es economía en recursos, en tiempo y el servicio que va a prestar nuestros compañeros de la Policía Nacional en este kiosco. A fin de ir acercando los servicios a los ciudadanos del municipio de Nandaime. Con esto ya los nandaimeños se están independizando de los granadinos de ir a hacer los trámites a Granada. Ese kiosco que ustedes ven ahí, que estamos poniendo, dice atención las 24 horas del día. Es decir que cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano de Nandaime puede venir y esas puertas deben estar abiertas para que puedan efectuar los 16 servicios que nosotros estamos ofertando aquí. Las familias de este municipio destacan la calidad de atención, agilidad y la eficiencia que se están brindando en los trámites policiales a la población. Es muy indispensable porque si no ayuda a ahorrar tiempo a la hora de estar esperando que se nos agilice más rápido. Bastante rápido y práctico. La verdad hay que irnos adaptando a las actualizaciones tecnológicas. El gobierno sandinista restituye los derechos a las familias del municipio de Nandaime con este kiosco tecnológico que estará al servicio de la población las 24 horas y los 7 días de la semana. Con imágenes de Jairo Bando, Nesma Rodríguez, Multinoticias.